Yo creo que hay que distinguir también un tanto en términos de las herramientas y las prácticas y los objetivos. Y una de las cosas que hemos aprendido en un estudio reciente es que el proceso de promover y de facilitar impacto social en particular debe de ser visto de una manera integral, circular, y que es este proceso circular virtuoso de feedback básicamente, lo que permite tener cierta certeza, poner el propósito y los resultados que estén alineados con esa visión de un futuro. Y tiene cinco etapas. La primera etapa es una etapa de definir los objetivos de impacto social y esto es entender los problemas que existen en una comunidad muy, muy arraigados, cuáles son los valores que uno quiere promover y buscar e identificar los recursos financieros que se pueden habilitar a través de ese financiamiento. Bueno, la segunda parte es entender de qué forma se va a diseñar el impacto en todos los procesos y actividades de la institución y de los productos y servicios. Pasamos a la parte de implementación que tiene que ser coherente y consistente con las etapas previas. Y en este caso estamos asegurándonos que toda la institución opere de manera alineada y con claridad cuáles son los objetivos a cumplir. En términos de monitoreo, no olvidar que monitorear no es en sí el propósito distinguiendo entre impactos mínimos y transformadores. Y bueno, al final, una última etapa que es esta etapa de scaling up, de lograr ampliar el negocio con el objetivo mismo de continuar y ampliar el impacto. social y también ambiental.